Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro primer tutorial del curso que trata de este corazón colgante. No es un proyecto amigurumi, sino que es un proyecto realizado enteramente con todos los puntos que hemos aprendido desde la clase 1 hasta la clase 9. Bien, los materiales que yo voy a utilizar son lana de cuatro colores, bien, lana sintética hipoalergénica de cuatro colores de un tamaño acorde a una aguja número 3. Bien, durante el tutorial voy a ir explicando el patrón y voy a ir haciendo aclaraciones cuando corresponda. Para realizar este proyecto vamos a tener que hacer dos tapas con este formato y les voy aclarando porque cuando yo lo vaya leyendo del patrón así me van siguiendo. Esta parte central de color rosa lo vamos a llamar la primera vuelta del corazón. Esta parte intermedia rosa la vamos a llamar la segunda vuelta del corazón. Y esta parte externa de color rosado también lo vamos a llamar la tercera vuelta del corazón. Este pespunte de acá se hace con punto deslizado, bien. Bueno, vamos a empezar entonces. Para empezar con la primera vuelta del corazón, bien, vemos que acá el centro son todos puntos bajos. Vamos a tener que hacer un cuadrado de puntos bajos, con una base de siete puntos bajos y siete hileras de puntos bajos. Empecemos. Vamos a montar una cadena de siete cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tal como se explicó en la clase de los puntos bajos, tenemos que tejer una cadeneta al aire para poder empezar a tejer puntos bajos en la siguiente hilera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No se preocupen si esto empieza a quedar arrollado porque eso ocurre solamente en la primera hilera, bien. Seis, siete. Cuando llego al final de la hilera de puntos bajos, hago una cadeneta al aire para empezar la segunda hilera de puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Procuren agarrar siempre las dos hebras, la V. Y cadeneta al aire, que va a ser el primer punto bajo de la siguiente vuelta. Así que acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá en el extremo agarrando dos hebras, siete. Cadeneta al aire, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá en el extremo, siete. Cadeneta al aire, que es la subida, sigo, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Continuamos, cadeneta al aire, doy vuelta, va uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y vamos, dos, cuatro, seis, todavía nos falta una hilera más de puntos bajos. Cadeneta al aire, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Bien, entonces nos hemos quedado con una muestra cuadrada de siete puntos bajos de base y siete hileras de altura. Bien, bien, ahora el patrón continúa diciendo que tenemos que hacer sobre el lateral izquierdo, tenemos que hacer siete varetas en el centro. Bien, entonces buscamos lo que puede ser nuestro centro de este lateral izquierdo, y ahí vamos a introducir siete varetas. Vamos a procurar hacer las varetas bien flojas, bien. Entonces introducimos bien flojas. Estas vamos a hacer bien largas, estas. Una vareta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Bien. Con esto estamos haciendo un lóbulo del corazón, o sea, una de las partes gorditas del corazón. Cuando terminamos esto, cerramos aquí en esta punta con un punto deslizado. Bien. Paso el cabito este para el costado y acá hago un punto deslizado, es decir, que paso y paso. Ahora el patrón indica que en este otro lateral, en el centro del lateral, vamos a tener que meter siete varetas más. Bien. Digamos por aquí. Acuérdense siempre de agarrar dos hebras. Y estas las vamos a hacer bien largas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ven que todas las varetas las estoy metiendo en el mismo punto, ¿verdad? Cinco. Seis. Y siete. Bien. Y al llegar acá, en el extremo, vamos a rematar con un punto deslizado. Paso y paso. Bien. Con esto ya he terminado lo que es la primera vuelta del corazón. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta del corazón. Bien. Básicamente, básicamente está hecha con varetas. Bien. Para ello vamos a levantar tres cadenetas de subida, que es el equivalente de una vareta. Y ahora vamos a tejer todas varetas. Bien. Vamos a tener que meter en este lateral, vamos a tener que meter siete varetas sin llegar al extremo. Por lo tanto, la última vareta la tenemos que tejer aquí. Bien. Puede ser que en algún lugar, tratando de meter siete ahí, en algún lugar tengan que hacer algún aumento. Eso ya lo evalúan ustedes. Acá las varetas las vamos a tejer normales. Quiere decir que no las vamos a tejer súper largas como hicimos en esta parte de acá. En esta parte de acá necesitábamos que fueran realmente largas para poder generar el abanico. Pero en esta parte que vamos a tejer ahora, las vamos a tejer de forma normal como se enseñó en el curso. Bien. O sea que simplemente aflojo acá un poco y ya tejo mi vareta. Bien. Acá va uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y acá metemos la séptima vareta. Bien. Ok. Entonces ahora llegamos a lo que es el vértice del corazón. Aquí en el vértice del corazón vamos a tener que meter tres varetas en el mismo punto. Es decir que vamos a hacer un aumento triple de vareta. Por lo tanto en ese punto metemos tres. Es el vértice. Por lo tanto necesitamos hacer una especie de abanico para que se abra. Bien. Uno. Metemos en el mismo punto. Dos. Y en el mismo punto. Tres. Bien. Ahora tenemos que hacer de este lado de acá seis varetas. Vean dónde tejimos nosotros acá nuestro vértice. Nuestro siguiente punto es este que está acá. Bien pegadito. Y en el mismo punto. Y en el mismo punto. Y ahora tenemos que hacer de este lado en el mismo punto. Y ya tenemos que hacer de este lado de acá. Y ya tenemos que hacer un poquito a la base de esta última vareta. Bien. Uno. Dos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y el patrón continúa diciendo que ahora en el siguiente punto tenemos que hacer un aumento de vareta. Un aumento de vareta significa 2 varetas en el mismo punto. Bien. Como ustedes podrán ver, hasta ahora vamos repitiendo de forma simétrica a un lado y al otro del corazón. Vamos repitiendo lo mismo. Acá levantamos 3 cadenetas al aire e hicimos 7 varetas. Eso totalizan 8. Hicimos 3 aquí abajo en el vértice del corazón y luego tejimos 6 y un aumento que son 8. Por lo tanto, acá llevamos tejidas 8, el vértice del corazón hacia abajo y acá 8. Por lo tanto, vamos tejiendo de forma simétrica. Ahora tenemos que seguir con aumento de varetas en los siguientes 5 puntos. Quiere decir que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a hacer 5 aumentos de vareta. Un aumento en cada punto. Entonces, aquí vamos a hacer 1 y su aumento en el siguiente, 2ª vareta y su aumento, 3ª vareta y su aumento. Recuerden que son 5 aumentos. 4ª vareta y su aumento. 5ª vareta y su aumento. 5ª vareta y su aumento. 5ª vareta y su aumento. Y al llegar acá, a lo que es este vértice, acá abajo, vamos a aterrizar el punto, porque vemos que acá vamos en altura, que es la vareta, después bajamos media vareta y acá vamos a aterrizar con un punto bajo. O sea, acá en el centro nos tiene que coincidir con un punto bajo. Y ahora arrancamos hacia el otro costado con lo mismo. Hacemos media vareta, media vareta y ahora hacemos 5 aumentos de vareta hasta llegar al final. Una vareta, con su aumento. La segunda 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 vareta, con su aumento. Bien. Entonces ya tenemos la segunda vuelta del corazón. Miren qué bonito que va quedando. Bien. Ahora tenemos que rematar, al terminar acá, tenemos que rematar con un punto deslizado para poder cerrar esta vuelta y poder subir a la siguiente. ¿Dónde nos vamos a rematar? Vamos a rematar, vieron que lo primero que nosotros tejimos acá fueron 3 cadenetas al aire con lo que estábamos levantando la primera vareta. Nos tenemos que enganchar en la tercera cadeneta de esas 3 que hicimos. Pero siempre agarrando 2 lazadas. O sea, no agarren una sola. Agarramos 2 lazadas. Bien. Paso y paso. Entonces así ya se cierra nuestro corazón. La segunda vuelta del corazón. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta del corazón. La tercera vuelta del corazón nos dice que vamos a levantar una cadeneta al aire. Va a ser una sola porque ahora vamos a trabajar todos con puntos bajos. Y recuerden que el equivalente de subida de un punto bajo era una cadeneta. Entonces ya levantamos la primera cadeneta. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Bien. Cuando digo 8 puntos bajos no quiere decir que voy a meter 8 puntos bajos todos en el mismo punto. Simplemente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Sería muy incómodo poner en un patrón punto bajo, coma, punto bajo, coma, punto bajo, coma y así repetir 8 veces y que yo tenga que ir contando uno a uno en el patrón. El patrón me dice 8 puntos bajos. No. Eso no significa que sea un aumento sino que voy a trabajar en 8 puntos diferentes. Voy a meter un punto bajo en cada punto. Bien. Voy a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me dice que en el vértice, que es el punto este que queda acá en el extremo, el vértice del corazón, voy a meter 3 puntos bajos en el mismo punto. Eso sí es un aumento triple. 3 puntos en un punto. Bien. 1, 2 y 3. Y me coincide con el extremo acá, con el vértice. Si a mí esto me diera más adelante quiere decir que en algún lugar me he equivocado. Ese aumento triple les tiene que coincidir con el vértice acá del corazón. Bien. Y ahora vamos a hacer así como tejimos 8 puntos bajos acá. Ahora tenemos que tejer 8 puntos bajos de este lado de acá. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Entonces, ven que llevo tejido de un lado y del otro la misma cantidad de puntos. Ahora, ustedes van a ver en el diagrama que les voy a poner, vemos entre paréntesis que dice AUM, que significa aumento, coma, punto bajo, cierre paréntesis por 3. Eso es una serie de repetición. Las series de repetición pueden aparecer entre paréntesis, pueden aparecer entre asteriscos. Nosotros tenemos que ver siempre qué es lo que aparece después de que se cierra el paréntesis o el asterisco para ver cuántas veces tenemos que repetir lo que aparece en esa serie de repetición. En esta serie de repetición nos dice que en el primer punto que nos encontremos vamos a meter un aumento, en el siguiente vamos a meter un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir tres veces. O sea que acá viene aumento, acá viene punto bajo, acá viene aumento y acá viene punto bajo. Por lo tanto, he repetido tres veces la serie. Aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo. Bien. Vamos a hacerlo. Recuerden que cuando dice la palabra aumento solo son dos puntos en un punto. Vamos a ver si esto se enfocó. Aumento, entonces tenemos aumento y en el siguiente punto un punto bajo solito. Ahora viene un aumento. En el siguiente punto un punto bajo solito. Ahora viene aumento. Y en el siguiente punto un punto bajo solito. Bien. Eso es la serie de repetición. Tienen que familiarizarse con eso porque más adelante ya les dije que esto no es un proyecto amigurumi. Bien. Pero van a ver cómo los amigurumis están llenos de series de repetición por todos lados. Bien. Ahora el patrón dice que tenemos que hacer tres aumentos. Eso quiere decir que no vamos a hacer tres aumentos en el mismo punto, sino que vamos a hacer un aumento aquí, un aumento aquí y un aumento aquí. Lo que pasa es que sería muy incómodo en el patrón encontrarnos aumento coma, aumento coma, aumento coma y así sucesivamente, por lo que tendría que estar mirando a cada rato el patrón y sería muy incómodo. Si me dice tres aumentos, si me dice tres aumentos, quiere decir que voy a meter un aumento en cada uno de los tres puntos que siguen. Bien. Entonces, en este voy a hacer el primer aumento. En este voy a hacer el segundo aumento. Y en este voy a hacer el tercer aumento. Bien. Ahora el patrón dice tres puntos bajos. Tres puntos bajos no es un aumento triple. Recuerden, es simplemente poner un punto bajo aquí, un punto bajo aquí y un punto bajo aquí. Bien. Entonces, tenemos un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo y nos coincidió con el vértice de corazón que ahora viene un punto deslizado. Paso y paso, bien. Entonces, ya queda este lado del corazón terminado. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo hacia el otro lado, bien. Tenemos que hacer tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Luego tenemos que hacer tres aumentos. O sea, acá voy a hacer el primer aumento. En este punto hago el segundo aumento. Y en este punto de acá hago el tercer aumento. Bien. Y ahora nos encontramos con una serie de repetición. Así como nos encontramos una serie de repetición acá, nos vamos a encontrar una serie de repetición acá. Esa serie de repetición dice punto bajo, aumento, por tres. Es decir, que vamos a poner un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Bien. Punto bajo. Y acá hacemos el aumento. Punto bajo. Y acá hacemos el aumento. Punto bajo. Y acá hacemos el aumento. Bien, hemos llegado al final de nuestra vuelta. Bien, ahora tenemos que rematar acá. Como no vamos a tejer una cuarta vuelta, sino que vamos a terminar acá y acá no hay ningún tipo de escalón, no vamos a hacer punto deslizado, sino que vamos a hacer directamente punto invisible o unión invisible. Eso lo pueden ver en el video de la clase número 9. Por lo tanto, acá vamos a cortar, vamos a dejar un hilo generoso de unos 25 centímetros. Bien, sacamos la aguja, tomamos nuestra aguja lanera, enhebramos. Y vamos a hacer el punto invisible. Bien, la explicación de todo esto está en la clase número 9. Tomando siempre una hebra del punto de abajo para darle fortaleza al punto. Bien, entonces vemos cómo hemos dejado la pieza perfectamente rematada en la que no se nota el comienzo ni el final. Luego lo que hacemos es ir llevando de forma superficial, vamos arrastrando de forma superficial, sin tirar demasiado el hilo, vamos arrastrando de forma superficial esta hebra para llevarla al encuentro de esta otra, para poder hacer un nudo entre ellas dos, con ellas dos. Bien, arrimamos aquí. Bien, y procedemos a hacer un nudo. En la primera vuelta, simplemente, o sea, torcemos así, pero no apretamos, simplemente arrimamos los extremos, sin apretar porque si no se frunciría. Hacemos un segundo nudo. Y ya luego hacemos un tercer nudo. No tenemos por qué cortar esto porque esto nos sirve de relleno. Si por ahí les molesta demasiado, bueno, cortenlo por acá. Pero nunca corten a ras del nudo. Bien, porque se empieza a deshacer el nudo. Bien, ya tenemos la primera etapa del corazón. Ahora vamos a hacer la segunda etapa. Les dejo a ustedes de deberes la segunda etapa. Yo corto el video. Bien, la idea es que siempre que tengan que tejer dos piezas, por ejemplo, como es este caso, que tenemos que tejer dos tapas, que intenten hacerlo el mismo día. Bien, para que no hayan diferencias en la tensión del hilo. Porque hoy a lo mejor pueden estar muy inspirados y muy relajados y tejen, pues, suelto. Bien. Y a lo mejor mañana, si quieren retomar, están un poco más tensos y tejen más apretados y les queda más pequeño, les queda diferente. Bien. Bueno, cortamos por acá y seguimos. Bien, amigos, ya de regreso. Acá tenemos las dos tapas de nuestro corazón. Las dos son del mismo tamaño. Han sido realizadas el mismo día. Ahora vamos a realizar lo que es el pespunte. Bien. Este pespunte de acá que va a ser realizado en punto deslizado. Bien. Vamos allí. A ver, el del centro, el de acá, yo lo voy a querer hacer en color marrón. Así que vamos. Aquí ya tengo la hebra marrón. Bien. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros queremos marcar realmente este vértice hacia abajo. Bien. Si nosotros vemos, vemos aquí lo que es la muestra en la que estamos trabajando, vemos que tenemos un punto acá y otro punto acá. Bien. O sea, como que todos los puntos en los que vamos a tener que introducir para sacar las lazadas, para poder hacer los puntos deslizados, acá en este sector de acá, están prácticamente alineados. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es forzar aquí, más abajo. Tenemos que forzar aquí. Bien. Para poder exagerar y poder traer hacia abajo y marcar el vértice. Bien. Pero repito, solamente, o sea, lo hacemos como una cosa excepcional, porque realmente lo que tenemos que hacer es introducirnos en cada uno de estos agujeritos que ya están marcados acá. El tema es que estos dos que son contiguos están alineados. Entonces, si nosotros hacemos acá punto deslizado y punto deslizado, nos va a quedar recto. No nos va a quedar este vértice pronunciado hacia abajo. O sea, lo vamos a tener que forzar a un punto más abajo para que quede, para que quede el vértice. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nos metemos en el punto que nosotros querramos que vamos a forzar, digamos, por aquí. Bien. Vamos a la parte de atrás. Ponemos la, ponemos la hebra así y tomamos esa hebra y la pasamos hacia adelante. Bien. Entonces, vamos al siguiente punto. O sea, vamos al siguiente agujerito. Ahora, todos los agujeritos, o sea, se ve perfectamente bien dónde vamos a tener que meter la aguja. Bien. Que son esos agujeritos que quedan, que quedan como más oscuritos. Introducimos acá. Lo que hacemos es tomar la lazada. Aflojamos. Bien. Y pasamos. Esto es un punto deslizado. Bien. Aquellos que no sepan hacer el punto deslizado, los invito a que vean la clase de punto deslizado que les dejo aquí el enlace. Bien. No nos, en este momento no nos, este, no nos preocupamos por tirar de este punto de acá. Eso ya después, cuando rematemos la vuelta, nos ocupamos de ello. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Lo importante de acá es dejarlos flojos. Porque nosotros lo que queremos es generar un relieve. Bien. O sea, tenemos que procurar que sean lo suficientemente flojos para generar un relieve. Y tenemos que procurar que todos ellos tengan la misma tensión, para que no queden unos más apretados que otros. Bien. Nos metemos en el siguiente, aflojo y paso. Me meto en el siguiente, tomo la lazada, aflojo y paso. Bien. Me meto en el siguiente, tomo la lazada, aflojo y paso. Me meto en el siguiente, tomo la lazada, aflojo y paso. si ustedes ponen así el ganchillo él automáticamente entra con mucha facilidad donde está el punto y de cualquier modo si ustedes intentan meter el punto y cuando lo tejen ven que no les queda alineado desarman el punto y buscan procurar introducirlo en algún lugar que les resulte después al final que el punto queda alineado por ejemplo voy a hacer el ejemplo como que me equivoqué y yo digo, ah, es aquí el punto vengo acá, hago así y resulta que me estoy yendo para arriba no estoy alineada bien, me estoy yendo para arriba bien, ya no estoy alineada no estoy siguiendo este contorno acá entonces simplemente lo desarmo sin ningún tipo de problema y busco acá donde o sea yo sé que yo quiero llegar aquí a este vértice de acá bien, entonces si yo hago una proyección con la aguja de crochet yo sé que tengo que seguir en este sentido bien, entonces en ese sentido voy buscando donde voy a introducir mi ganchillo para sacar la siguiente lazada bien, o sea, me proyecto, me proyecto hacia el punto este es mi último punto al que voy a querer llegar me proyecto sobre esta línea de acá tengo que encontrar todos los puntos en donde yo quiera introducir la aguja aflojo paso aflojo paso aflojo paso y llego al final aflojo paso entonces vemos que me ha quedado una línea que tiene sentido con respecto a lo que es la forma del corazón bien, no se va abriendo para ningún lado ni nada bien, entonces ahora regresamos regresamos por estos mismos puntos que tenemos los otros de este lado de acá vemos que se marcan perfectamente pues me voy introduciendo en ellos bien y sigo de la misma manera aflojo aflojo bien, porque si yo esto lo dejo muy cortito acá y empiezo a tejer así apretado esto se quizás con la cámara no se note pero esto se empieza a hundir ya no queda este relieve bonito que está ahí que es lo que nosotros intentamos destacar ese relieve bien entonces aflojo paso siguiente aflojo paso siguiente aflojo paso siguiente aflojo paso paso aflojo paso paso aflojo paso aflojo aflojo paso aflojo aflojo paso vamos a terminar al final de la vuelta para ver cómo hacemos el remate aquí aflojo aquí nos cabe uno más todavía o si ya bajamos aquí vamos a ver voy a voy a intentar bajar acá para ver cómo queda si queda bien ahí si voy bajando y ahora ya donde meto el último lo meto donde está el primero bien ahí introduzco y paso bien aflojo y paso entonces vemos que me quedó bien marcado el vértice que es lo que yo quiero entonces ahí lo que hacemos es en realidad de este lado de acá lo que hacemos es cortar y acá tiramos de esto tiramos de éste entonces agarramos la aguja lanera enhebramos e introducimos en ese mismo último punto bien en el que está en el vértice ahí nos metemos pero vamos a no enganchar las otras lanas bien ahí nos metemos no tironeamos demasiado simplemente cerramos bien ahí queda cerradito entonces lo que hacemos es juntar los puntos juntar los las lanitas como hicimos este con esta vuelta de acá veis juntamos así la primera vamos a estar seguros de que tenemos acá el sobre todo el primer punto que lo tenemos de un tamaño adecuado bien entonces primero arrimamos las lanitas sin apretar para que no se frunzan los puntos adelante en la segunda apretamos un poquito más y en la nos queda nos queda nuestro primer pespunte bien ahora corto el vídeo para yo hacer el pespunte marrón en la otra mitad bueno estamos de regreso ya tenemos el pespunte realizado en nuestras dos mitades bien entonces ahora tomamos una de ellas y vamos a hacer el pespunte de acá de la parte exterior lo he escogido hacerla con este color medio medio terracota entonces venimos venimos para aquí y buscamos donde donde están los puntos vemos que acá están los agujeritos bien nos metemos en uno de ellos vamos a ver si acá también podemos meternos aquí en el centro porque ven que acá está el agujerito del punto y acá está el agujerito del punto bien vamos a meternos en tres entre medio de estos dos un poquito más abajo para forzar el punto hacia abajo y que quede bien marcadito el vértice del corazón entonces hacemos todos puntos bajos flojos para que generen un relieve porque si los hacemos apretados a la hora que rellenamos la pieza con la guata que la pieza se empieza a hinchar los puntos se quedan se empiezan como a quedar incrustados dentro de la lana y no quedan bonitos entonces si se hacen flojos a la hora que se rellena siguen quedando como un relieve exterior perdón que me salí de la cámara por en flojo flojo y voy viendo los puntos los puntos realmente se ven muy muy bien o sea o voy siguiendo la línea que yo sé que va a tener que tener el contorno y me me o sea donde apoyo ahí entra con facilidad la aguja y ahí hago el siguiente punto ahora llego hasta el vértice y ahora y ahora regreso perdón en que me salgo del marco de la cámara no estoy acostumbrado a trabajar con una cámara con una cámara delante entonces me muevo al costado y después ya pierdo pierdo el foco pierdo la referencia de dónde está la de dónde está la cámara hasta que me acostumbre tomo lazada aflojo paso 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 así hasta llegar al final de la vuelta bien ahora si yo bajo directamente déjenme ver si meto un puntito más o si bajo directamente voy a hacer el intento de bajar directamente hacia el vértice para ver si queda bien si no tengo que meter un punto intermedio no queda perfecto bien entonces aquí corto hilo por aquí saco hebra por acá en hebro y me vuelvo a introducir aquí en el vértice y paso para atrás ahí le doy la forma ya está y quedó perfecto entonces como hicimos en los casos anteriores en la primera vuelta lo que hacemos es arrimar las dos hebras luego hacemos un nudo sin tirar demasiado de él y ya en el tercero si tiramos bien y cortamos aquí un poquito si queremos si no tengan en cuenta que todo todo lo que les sobre de lana así larga o sea yo lo estoy cortando para 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 el desarrollo de este de este tutorial pero si ustedes se pueden acostumbrar a trabajar con estos excesos de hilo está bien porque a la hora que juntan que unen las piezas todo esto forma parte del relleno o sea les sirve bien nada nada se va a desperdiciar bueno ahora voy a completar este la otra mitad y seguimos regreso tenemos completas nuestras dos mitades ahora vamos a proceder a unirlas entre ellas yo voy a escoger este color tostado para unirlas entonces lo que hacemos es enfrentarlas por el revés bien vamos aquí al extremo al extremo superior agarramos cualquiera de estos puntos pero seamos consistentes si agarramos este punto de este lado o sea el vértice está acá si agarramos este punto de este lado de acá tenemos que agarrar el que esté del mismo de ese lado hacia acá en esta etapa bien entonces siempre teniendo en cuenta que tenemos que agarrar la uve tenemos que agarrar las dos hebras de cada una de estas tapas bien entonces paso la lazada y levanto una cadeneta eso es para que para que queden unidas bien y ahora empiezo a tejer todos puntos bajos muy flojos pero cuando digo flojos flojos realmente son muy flojos y yo les aconsejo que para unir las tapas vayan o sea para para unirlas entre ellas vayan punto a punto en cada una de las tapas para estar seguro de que están agarrando las dos hebras bien entonces aquí o sea separo acá con el dedo las dos tapas me meto acá agarro la uve vengo acá atrás y veo cuál es el siguiente punto yo acá es donde procedí a unir por lo tanto mi siguiente punto es este de acá entonces ahí introduzco la aguja y me aseguro de haber agarrado las dos hebras del punto bien paso aflojo pero aflojo mucho fíjense todo lo que aflojo aflojo mucho bien y paso lazada y paso lazada eso es un punto bajo bien separo acá poniendo el dedo en el medio agarro la uve de esta primera etapa vengo acá veo dónde está la uve de la segunda verifico haber agarrado la uve bien las dos hebras tomo lazada aflojo pero aflojo mucho paso lazada voy a voy a agarrar ex profeso voy a agarrar mal ahora la hebra de la tapa de atrás para que ustedes vean acá ven por ejemplo que queda bien tejido cada uno de los puntos queda bien tejido ahora voy a agarrar mal para que ustedes vean pónganse que acá agarro la uve pero del siguiente punto solamente agarro una de las hebras no agarro la uve bien hago el punto vamos a suponer que en el otro también hago lo mismo por error agarro solamente una de las hebras bien en el otro por ejemplo agarro bien ahora vamos a ver cómo se ve de atrás ven que no se ve bien ven que faltó agarrar esta hebra y faltó agarrar esta hebra entonces ya esto no tiene una buena terminación por eso es muy importante que se tomen el tiempo de hacerlo bien bien entonces vamos a desarmar esto y vamos a retomar donde habíamos dejado entonces tomo las dos hebras acá vengo aquí entre el siguiente punto y verificó de agarrar las dos hebras la uve tomó lazada paso aflojó aflojó mucho fíjense todo lo que estoy aflojando bien voy al siguiente punto abro veo dónde está mi siguiente punto vengo agarro las dos lazadas la uve tomó lazada aflojó mucho y paso bien voy al siguiente la siguiente v vengo acá abro veo cuál es el siguiente punto a tejer verificó haber agarrado la uve tomó lazada y paso bien de vez en cuando doy vuelta y veo que esto está quedando perfectamente bien tejido ok ok seguimos introduzco agarro la uve abro veo dónde está el otro punto agarro la uve aflojó mucho paso paso tengan en cuenta váyanse familiarizando ya con la idea de que el armado de una pieza muchas veces toma más tiempo que la confección de las partes de la pieza bien eso es especialmente importante cuando se hacen los amigurumis o sea uno puede tejer muy lindas las piezas que integran el personaje que estamos haciendo pero si después no se los une bien no se hace un buen acabado realmente se termina desperdiciando todo el personaje porque no queda no queda bonito y toma realmente muchísimo tiempo muchísima dedicación el poder hacer buenas buenos detalles de terminación así que no crean que es este simplemente sentarse a tejer delante de la tele o en una charla con amigas o algo así no en el momento de ponerse a hacer un amigurumi hay que seguir patrones bien y ni que hablar al momento de unir todas las piezas hay que estar en todos los detalles absolutamente en todos todos los detalles y eso toma mucho tiempo vamos verificando a ver cómo va quedando del lado de atrás vemos que va quedando perfecto seguimos el motivo por el que tenemos que aflojar mucho es porque cuando nosotros hacemos un sándwich aquí bien todo esto ocupa un volumen entonces si nosotros tejemos apretado esto realmente queda queda como una morcilla apretada y en el momento que y en el momento que que rellenamos con la guata queda que parece que explota entonces no queda bonito si no realmente se tiene que hacer con el punto bien bien flojo pero bien bien flojo pero todos los puntos iguales de flojo por lo tanto hay que prestar atención a la tensión con la que se realizan los puntos para que todos queden iguales y 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 vamos viendo cómo va quedando perfecto siguiente punto aquí siguiente punto acá las usas las uves flojo aflojo 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 y y vamos a tejer vamos a unir estas partes hasta que nos queden más o menos unos 4 centímetros o algo así y ahí vamos a tejer vamos a unir estas partes hasta que nos queden más o menos unos 4 cm o algo así a empezar a empezar a rellenar ojo verificó cómo va quedando todo por atrás va bien vamos a hacer un par de puntitos más siempre conviene tejer lo más posible antes de empezar a rellenar porque una vez que rellenamos ya la guata queda en el medio dando vueltas y nos entorpece nos entorpece terminar de cerrar la pieza bien eso ocurre también con los amigurumis entonces ya vayan teniéndolo en cuenta bien ven que más o menos acá me están quedando unos unos tres dedos que estoy dejando abierto para poder rellenar entonces acá dejo el hilo flojo y largo y acá meto todos los hilos menos este que es con el que empecé a unir acá por afuera bien entonces ahora vamos con el tema de la guata la guata no se trabaja haciendo bolitas o sea no se trabaja haciendo esto y metiendo no la guata se trabaja haciendo un trozo un trozo un trozo grande largo bien entonces vamos arrimando con los dedos o sea yo voy introduciendo voy introduciendo y voy arrimando con los dedos voy llevando con los dedos hasta donde yo quiero sin hacer bolita voy llevando sin hacer bolita si yo hago bolita en el momento que después toco por fuera se notan las bolitas entonces no hay que hacer bolita ahora introduzco así y con el dedo voy y llevo hacia este lóbulo de aquí yo no hago bolita yo introduzco y arrimo simplemente arrimo la lana voy tocando acá y me voy dando cuenta donde hace falta rellenar pero no hago bolita esto no va demasiado relleno porque no queda lindo o sea una cosa es que tengo una textura que quede con un relieve un 3d lindo pero no va demasiado relleno bien y ahora ya relleno esta última parte de esta última parte de aquí o sea rellene primero abajo luego rellene acá luego rellene por acá en el medio fui arrimando así y ahora estoy en esta parte de aquí y dejó dejó por aquí el tema del relleno y sigo uniendo mi pieza si por ahí cuando estoy cerrando noto que falta un poquito más relleno si no ya queda queda así bien entonces retomemos con el tema de la unión de las de las tapas acá bien esto ya esto estoy ya queda abierto así no entonces tomo aquí me fijo cuál es el otro punto de acá veo de tomar la v aprieto tipo sándwich aflojo y paso voy al siguiente punto agarro la v veo cuál es el siguiente del de atrás tomo la v aprieto sándwich aflojo y paso tomo el siguiente punto vengo al siguiente de aprieto sándwich aflojo y paso y ahora ya voy viendo así ya no abro más metiendo el dedo sino que hago así y veo dónde está la v del siguiente punto aflojo paso en el siguiente punto vengo al siguiente de acá meto en la uve de ambos aprieto sandwich paso vengo aquí vengo el siguiente el paso y ahora el último punto vengo aquí vengo a la última uve que hay aquí así se ve ahí sí y aflojo y paso bien como vamos a rematar esto con nuestro amigo el punto invisible o unión invisible corto aquí medio largo saco aquí la hebra voy a enhebrar en mi aguja lanera entonces miro aquí acá tengo el punto de subida que fue con el que inicie es este punto de acá bien y este es el y este es el siguiente punto entonces me meto de acá de adelante hacia atrás vengo aquí agarro la hebra debajo para darle un poquito más de fortaleza al punto cierro ahí y acá nadie sabe de dónde empezamos ni dónde terminamos esto quedó perfectamente perfectamente arrematado bien entonces ahora cómo hacemos aquí vamos a pasar a ver si se logra si se logra ver ahí bien vamos a pasar esto para que se una para que salga por el mismo agujerito por donde está saliendo la esta otra hebra de acá bien pasamos con la aguja por ahí entonces ahora como hemos procedido hasta ahora arrimamos juntamos ya casi ya hacemos un nudo y cortamos estas dos hebras del mismo largo bien la idea es que vamos a procurar enhebrar las juntas en la aguja en la aguja lanera si no nos entraran juntas entonces lo que vamos lo que vamos a hacer ahora tendríamos que hacerlo con cada una de las hebras pero vamos a intentar enhebrar las juntas bien ahí está ahí las enhebramos juntas entonces vemos el nudito que yo armé sale de este agujerito entonces yo me meto por ese agujero y empiezo a retorcer la aguja entre la guata bien esto se llama a perder el hilo entonces retuerzo la aguja entre la guata y salgo por un punto limpio donde quiera un punto limpio ahí ahí salgo bien entonces acá queda como muy enganchada y es por eso que acá tenemos a nuestra amiga la pinza donde con ella sin chamos realmente es que la idea es eso que quede la lana realmente bien bien enganchada en la guata para que no se salga entonces ahí tironeamos de ella hacemos así y aquí nadie sabe dónde empezamos ni terminamos entonces lo que hacemos es retraemos un poquito hacia abajo cortamos la lana y a la hora que esto vuelve a su posición ya queda perdido eso se llama perder la lana en los amigurumis se procede de la misma manera bien entonces hemos quedado con una pieza perfectamente unida donde no se ve dónde está el remate bien no se ve dónde está el remate bien ahora vamos a proceder a hacer la cadenita bueno ahora vamos a proceder a hacer la cadenita que es esta cadenita acá esto está hecho con una cadena de cadenetas que luego se regresa con puntos deslizados quiero hacerles la siguiente aclaración hacer los puntos deslizados y que quede realmente parejo y que quede prolijo toma tiempo y toma una cierta experiencia si ustedes ven que regresando con puntos deslizados no les queda no les queda parejo no les queda bonito entonces regresen con puntos bajos que es este es más fácil de realizar la cadena va a quedar un poquito más gruesa pero va a quedar bonita de todas maneras bien entonces vamos a proceder a hacer una cadena de 60 de 60 cadenetas 4 5 6 11 12 13 14 11 13 14 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Bien, acá tenemos 60 cadenetas. Y ahora vamos a regresar por todas estas cadenetas haciendo punto deslizado. Bien, acuérdense que enganchamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, acuérdense que enganchamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, acuérdense que enganchamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Bien, acuérdense que enganchamos en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Gracias. 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 Vean que la cadena queda pareja queda prolija si ustedes llegaran a observar que no logren este ha acabado entonces les aconsejo que en lugar de puntos deslizados hagan puntos bajos bien bien la forma de rematar esta pieza cortamos el hilo Tomamos lazada y pasamos Bien y ahora vamos a proceder a unir esta cadenita al corazón. Bien, ahora vamos a unir la cadenita al corazón. La forma en que yo lo hago, vamos a ver, la cadenita tiene un lado que es el derecho, que es este, y un lado del revés que es este. Se ve del lado del revés, el punto es completamente diferente. Sin embargo, de este lado se ven v's, del otro lado no se ven v's. Bien, o sea, este es el lado del derecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es estirar para que, cuando lo coloquemos así, nos quede del lado del derecho en ambos lados. Bien, entonces yo lo que hago es poner, es coser un lado a este lado del corazón, y el otro lado al otro lado del corazón, de forma que quede simétrico. Es decir, que no importa de qué lado yo cuelgue esto, en un picaporte o en una manijita para abrir un armario o lo que sea, siempre se va a ver de la misma manera. Tengo alumnas que, por ejemplo, lo unían todo de un lado o lo unían todo del otro lado. Yo uno tomando, o sea, uniendo una parte de este lado y uniendo a la otra parte de este lado. A ver si se ve, si hace foco. Ahí está. Entonces, ahora voy a proceder a unirlo. Lo voy a unir en timelapse, pero simplemente quiero que tengan en cuenta, particularmente, qué es lo que yo hago. Esta parte de la unión de las piezas es muy personal y cada uno puede tener, a lo mejor, su propia técnica para coser. O sea, esto ya es coser, ya no tiene nada que ver con tejer. Bien, particularmente yo lo que voy a hacer, o sea, mi corazón va a ir acá en el medio, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a enhebrar la aguja, esta hebra, ¿bien? Y con esta hebra voy a pasar, voy a pasar de aquí para acá, voy a pasar por aquí encima, me voy a introducir, voy a salir y voy a salir de este lado de acá. Y con la otra hebra voy a hacer el movimiento, el sentido contrario, ¿bien? De forma de que vuelva a salir con las dos hebras de este lado de acá, ¿bien? O sea, como que voy a hacer una U y con esta otra voy a hacer una U que venga para acá. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Gracias. 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 Bien, entonces ya tengo mis hebras, las dos hebras, o sea, hice una U. Con una fui, hice así y volví, y con la otra hice así, fui y volví. Bien, entonces me he quedado con las dos hebras de este lado de acá. Bien, entonces verifico que esté todo bien apretadito allí. Entonces aquí hago un nudo. Bien, y hago otro nudo. Pero ya les digo, la forma de coser, de unir las piezas es bastante personal. Si ustedes tienen una manera de unirlo mejor, pues perfecto. Bien, ahora enhebramos juntos porque lo que vamos a hacer es perder el hilo. Entonces tratamos de engancharnos por aquí. Ya estamos con hilo beige, o sea, que nos metemos en este huequito donde todavía estamos con hilo beige. Y empezamos a retorcer la aguja en la guata y salimos por un punto limpio. Bien, aquí usamos nuestra pinza para ayudarnos. Retraemos y tiramos. Retraemos y cortamos. Bien, entonces aquí ya nos quedó unido. Perfectamente unido de un lado y de otro. Ahora, para hacer la borla, sigan el tutorial que les dejo el enlace aquí. Bien, para poder hacer la borla, que después vamos a ver cómo la unimos acá. Bien, amigos, ya estamos de regreso con nuestra borla. Bien, a la que en este caso le he agregado una cuentita de madera para que tenga otro detalle. Tenemos hilo suficiente como para poder decidir qué es lo que vamos a hacer con ella. Bien, entonces ahora la vamos a agregar aquí a nuestro proyecto. Bien, la forma en que yo lo hago, ya cada uno puede unirla como quiere. Bien, la forma en que yo lo hago es que tomo una hebra. Bien. Me voy al vértice, al extremo inferior del corazón y la meto por el lado de enfrente, hacia atrás. Bien. Y la vuelvo a meter en el mismo sentido, de adelante hacia atrás, con esta hebra. Bien. Y con la otra hebra, hago al revés. Lo meto de atrás, hacia adelante por el mismo punto. Bien. Lo meto dos veces. Bien. Lo presento. Veo que me gusta cómo está. Correcto. Entonces, una vez que estoy ahí, procedo a hacer nudo. Hago un nudo aquí. Giro. Traigo para el frente. Hago otro nudo. Bien. Ahí ya quedó perfectamente sujeta. Por delante y por detrás. Enhebro juntas. Enhebro juntas. Corto. Para nivelar ahí y poder enhebrar juntas las dos hebras del hilo. Bien. Entonces, tengo dos opciones. La opción más fácil, la más rápida, sería introducirnos por aquí. O sea, es una alternativa. Nos introducimos por aquí y perdemos el hilo hacia acá, hacia el fondo, hacia adentro del corazón. Esa es una alternativa. La otra alternativa es meternos por la borla hacia abajo, atravesar toda la borla. Bien. Nos vamos a valer de nuestra pinza. A ver, cuesta pasar un poquito por la cuenta, pero ahí viene. Bien. Entonces, atravesamos, 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 atravesamos. Tenemos que verificar que las dos hebras queden realmente bien. Ahí está. Paso una. La otra. Ahí está. Perfecto. Paso perfecta. Bien. Entonces, estiro todas las hebras. Bien. Y corto el excedente. Y ya emparejo todas un poquito. Ya las emparejo todas. Bien. Muy bien. Bueno, y acá tenemos finalizado nuestro primer tutorial del corazón colgante, al que le hemos agregado incluso un detallito, que es esta cuenta de madera. Bien. Bueno, amigos. Si este tutorial les ha gustado, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar notificados de los nuevos videos que voy subiendo. Gracias por acompañarme en la casita de Mócala. Chao, chao.